Bien, una persona me sugirió o me pidió que hiciera una pulsera desde cero, porque en la ola griega dijo que no se enteraban de mucho. Y bueno, así que esto es algo nuevo para mí, normalmente no lo hago desde cero para que así se encuentre de cómo va quedando la pulsera, por eso, pero bueno, pero entiendo por qué me dijo eso. Así que lo voy a intentar y así ustedes pueden comentar de cómo les gusta. Bien, ahora lo que vamos a necesitar son 11 hilos, 6 de un color y 5 de otro color. Yo elegí el azul y como un beige. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 azules y 5 de ese color beige. Ahora, ¿cómo lo vas a acomodar? Aquí ya lo tengo bien acomodito. Primero es el azul, luego 2 beige, 2 azules y luego 1 beige, 2 azules, 2 beige y 1 azul. Así que, así que, así lo tienen que tener acomodado. Ahora, como yo lo tengo acomodado ahorita, es que puse tape aquí, ¿ves? Ya todo acomodito. No más para que ustedes, les den una buena idea de cómo empezar esta pulsera. Y no más le pongo esto aquí. Y así queda muy asegurada. Bueno, ahora, ahora vamos a empezar. Vamos a empezar por la derecha. Ahora, esta es la primera vez que hago esta pulsera, así que tengan muy paciencia. Ahora, vamos a agarrar el tercer hilo de la derecha a izquierda. Así que, 1, 2, 3. Ahí está. Agarramos este hilo, que se me ennudaron abajo. Ahí está. Y hacemos un nudo a la derecha. Ahí está. Ahora, agarramos el primero, el del otro color. Y ahora le vamos a hacer el nudo, el que acabamos de hacer. El que acabamos de usar, así que, va a ser un nudo a la izquierda. Ahí está. Lo que debemos de tener. Ahora, vamos a agarrar el siguiente par, al que no le hemos hecho ningún nudo, y que sean del mismo color. Así que, le vamos a hacer un nudo a la derecha. Ahora, agarramos de la izquierda, y hacemos el nudo a la derecha. Ahí está. Bien. Agarramos el siguiente par. Y hacemos otro nudo a la derecha. Ahí está. Ahora. Después de hacer este nudo, quedan estos dos así como más o menos en medio. ¿Está bien? Así que va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 5. El quinto hilo, que es este. Y hacemos un nudo a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora, logramos el tercer hilo, que es este. Y hacemos dos nudos a la izquierda. Así que... Así que... Uno. Y... Ay, este se me metió para acá. Disculpe. Ahí está. Dos. Ahí está. Bien. Lo que vamos a tener. Bien. Agarramos el... Siguiente par, que no hemos usado. Agarramos el primero. De izquierda a derecha. Y hacemos un nudo... A la derecha. Ahí está. Ahora, estos dos van a quedar seguiditos. Así que... Agarramos el segundo. Hacemos un nudo a la... Izquierda. Ahí está. Ahora, este hilo, que le hicimos el nudo. Hacemos un... Nudo a la derecha. Hacemos un nudo a la izquierda. Izquierda. Bien. Ahí está. Ahora, no hemos usado... Solo un par. Así que... Aquí está lo que no hemos usado. Agarramos el primero. Y hacemos un nudo... A la derecha. Ahí está. Después, aquí está el azul. Agarramos el segundo. Y hacemos un nudo... A la izquierda. Agarramos... Aquí le hicimos el nudo. Y hacemos un nudo a la... Derecha. Ahí está. Luego... Luego... Ya quedaron estos. Agarramos el segundo. Y hacemos un nudo a la... Izquierda. Ahí está. Ahora... Agarramos... 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 Este. Ahora que es el primero. Y hacemos un nudo a la... Derecha. Ahí está. Estos dos quedan seguiditos. Son del mismo color. Agarramos este. Y hacemos... Y hacemos... Un nudo... A la izquierda. Y otro nudo a la izquierda. Va a estar aquí. Ahí está. Ahora... Agarramos... Agarramos... El que está... Se me hace que está... Sí. Aquí. Que es el cuarto hilo... De izquierda a derecha. Y hacemos... Tres nudos yendo a la... A la izquierda. O sea... Uno. Dos. Y tres. Ahí está. Después... Nos vamos hasta acá. Que es el... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El sexto hilo. Y hacemos... Tres nudos... Hacia la... Izquierda. Así que... Tres... 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 Agarramos... Este... Porque quedan seguiditos... Y hacemos un nudo... A la derecha. Ahí está. Y regresamos a este... Y hacemos... Un nudo a la izquierda. Ahí está. Ahora nos vamos a ir... Ahora nos vamos a ir... Hasta el segundo hilo. Que es este. Una. Dos. Agarramos este. Y hacemos... Y hacemos... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Nudos. A la... Izquierda. ¿Ok? Uno. Dos. 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 Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Y... Cinco. Después... Estos dos quedan seguiditos. Agarramos el primero... Y hacemos un nudo a la... Derecha. Después... Volvemos a ir a la que estábamos usando... Antes. Y hacemos un nudo a la... Izquierda. Después... Quedan seguiditos. Agarramos el primero. Y hacemos un nudo a la... Nudo a la... Tres. Tres. Bien. Todo que tenemos. Ahora... Agarramos... El primero. Y hacemos... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Nudos a la... Izquierda. ¿Ok? Tres. Dos. Tres. Y el siguiente es... Este. Cuatro. Bien. Quedan estos dos... Seguiditos. Agarramos el primero. Hicemos... Un nudo a... Derecha. Ahí está. Acá. Ahora. Entonces... Antes de trabajar... De este lado... Agarramos este. Acabamos de hacer este nudo. Agarramos el primero. Y hacemos... Un nudo a la... A la izquierda. Bien. Ahí está. Ahora... Sí. Vamos a trabajar con estos. Agarramos el primero. Y hacemos... Dos nudos... A la izquierda. Una. Y dos. Bien. Quedan estos seguiditos. Agarramos el primero. Y hacemos... Tres nudos. No. O sea... Estos todavía van a quedar seguiditos. Pero antes de que hagas los tres nudos... Yendo hacia la derecha... Vas a agarrar este. Y vas a hacer un nudo... A la... Derecha. Ahí está. Ahora sí. Agarramos este. Y tres nudos... A la derecha. Es el uno, dos, tres, cuarto, quinto hielo. Y hacemos tres nudos. A la derecha. Una. Dos. Y tres. Ahí está. Bien. Eso que debes de tener. Agarramos el hilo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El sexto hilo de derecha a izquierda. Y hacemos... Dos nudos. A la derecha. Una. Y dos. Ahí está. Agarramos... Este. Que es el uno, dos, tres, cuatro. El cuarto hilo de izquierda a derecha. Y hacemos... Dos nudos a la derecha. Una. Y dos. Listo. Ahí está. Después. Después que hayas hecho estos dos nudos... Este queda aquí. Así que agarramos el siguiente. Que tiene que ser del otro color. Y hacemos... Un nudo a la... Izquierda. Ahí está. Ahora agarramos el... Tercer hilo. Y hacemos... Un nudo a la derecha. Después de los dos colores. Quedan enseguida. Seguidito. Y hacemos... Un nudo a la izquierda. Luego otra vez. Agarramos el primero. Y hacemos un nudo... A la derecha. Ahí está. Ahora agarramos el tercer hilo. De... Derecha a izquierda. O sea que... Una. Dos. Tres. Este. Y... Hacemos... Hacemos... Un nudo a la... Izquierda. Después de estos dos quedan seguiditos. Agarramos el primero. Después de estos dos quedan seguiditos. De derecha. Y luego... Con este mismo hilo. Agarramos el segundo. Y un... Un nudo a la... Izquierda. Ahí está. Ahora agarramos el primerito. De este lado. Y hacemos... Un nudo... A la derecha. Nudo a la derecha. Estos dos quedan seguiditos. Agarramos el segundo. Y un nudo a la... Izquierda. Pues agarramos este. Aquí le hicimos el nudo. Y hacemos... Tres nudos. A la... Derecha. Este es el dos. Luego... Un, tres, seis. Bien. Esto es lo que tenemos. Ahora... Vamos... En el lado... Este de la derecha. Agarramos... El primero de acá. Y hacemos... Un nudo... A la izquierda. Ahí está. Estos dos quedan... Seguiditos. Agarramos el primero. Y hacemos un nudo a la... Derecha. Ahí está. Agarramos el que estábamos usando. Y hacemos un nudo a la... Hacemos un nudo a la... Hacemos un nudo a la... Derecha. Ahí está. Ahora agarramos... El primer hilo otra vez. De la derecha. Y... Hacemos... Un nudo a la izquierda. ¿No? Luego ya estos dos quedan seguiditos. Agarramos el primero. Y hacemos dos nudos... A la derecha. Una. Luego a este. Doce. Ahí está. Agarramos el cuarto hilo. Una. Dos. Tres. Cuarto. Que es este. Y hacemos... Tres nudos a la derecha. Una. Dos. Y tres. Ahí está. Ahora agarramos el... Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El sexto hilo. Y hacemos... Tres nudos... Al derecha. Una. Dos. Y tres. Ahí está. Quedan seguiditos... Estas. Agarramos el segundo. Y un nudo a la izquierda. Agarramos este. Que estábamos usando. Y un nudo a la derecha. Aquí está. Eso es lo que deberías de tener. Hace cuenta todo un... De esos... De ese diseño... Básico. Así que... Ahora... Vamos... Hacia el primero. Y hacemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis nudos... Hacia la derecha. Así que... Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis Estos dos quedan seguiditos El mismo color Ahora vamos a un segundo y hacemos un nudo a la izquierda Otra izquierda Pues volvemos a este Un nudo a la derecha Ahí está Este queda seguidito Agramos el segundo y un nudo a la izquierda Ahora, después de aquí Agramos el primer hilo De derecha a izquierda Y hacemos un nudo a la izquierda Ahora, ya con estos dos Ya terminamos de hacer todos los nudos Así que los dejamos de un lado Y seguimos con estos Eso quiere decir que Los primeros pasos van a quedar hasta acá Así que ya no te preocupes con estos Ahora Hagamos el siguiente Y hacemos Una, dos, tres, cuatro Cuatro nudos Yendo a la derecha Así que Una Una, dos, tres, cuatro Y cuatro Ahora Estos dos quedan seguiditos Hagamos el segundo Y hacemos un nudo a la Izquierda Izquierda Y otra vez Quedan seguiditos Agarramos Agarramos el segundo Y hacemos un nudo a la Izquierda Después Este Agarras el segundo El Una, dos, tres Tercer hilo De derecha a izquierda Y haces un nudo A la Izquierda Ahora aquí ya se está lineando Así que este Ya Ignóralo Ya terminaste con ese Hilo también Ahí está Ahora Agarramos Este Y hacemos Dos nudos A la Derecha Una Y dos Ahí está Agarramos el segundo Hilo Uno Dos Agarramos el segundo Y hacemos un nudo A la Izquierda Después Agarramos el Uno Dos Tres Cuarto Cuarto Hilo De izquierda A derecha Y hacemos Tres Nudos A la Izquierda Una Dos Y tres Lista Con este Este nada más Ya terminaste Porque Porque como son Once Hilos Obvio que no Van a quedar En pares Así como Este Así que este Es el que Ya terminaste Con ese No tiene Par No tiene Su pareja Ahora Agarramos el Cuarto Hilo Ignorando Este Está bien Así que Una Dos Tres Cuarto Cuarto Y hacemos Tres Nudos A la Izquierda Una Dos Dos Y tres Bien Aquí está Este par Ya Terminaste De usar Este Ya Mero Terminamos Así que Sin contar Estos Agarramos El Tercer Hilo Aquí está Uno Dos Tres Y hacemos Dos nudos Hacia la Izquierda Uno Y dos Ahí está Ya Terminamos De hacerlo Con esta Ahora con este Desde el Medio Agarramos El segundo Y hacemos Un nudo A la Izquierda Y Ahí lo Tiene Los Primeros Pasos Aquí Se ve Un poco Raro Porque Está Como Estiradón Así Pues ya Cuando quites El Tape Se va a Acomodar Pero Así Queda Ahora Voy a Seguir Haciendo Esta Pulsera Para Que Para Enseñarles Cómo Va Quedando Esta Pulsera Porque Aquí Casi No se Aprecia Tanto Tanto El Diseño Así Que Sigan Viendo Este Video Para Ver Cómo Queda Repetí Estos Pasos Otras Dos Veces Y Claro No cambié De lugar Porque Este Es Mi Pues ya Me acostumbré Con este Así que El otro Lo usé Nomás Para que Vean Cómo Se Empieza Pero Si Así Queda Quedan Si A ustedes Le Queda Un Poco Chuequito Así Como Aquí Es Normal Es Porque Es Como Depende Los Nudos Que Estés Haciendo Que Se Acomoda Así Solito Así Que Es Todo Ojalá Que Les Haya Gustado Esta Pulsera Y Por Favor Comenten Si Les Gusta Si Les Gusta Más Que Empieza Desde Cero O Como He Hecho Normalmente Enseñarles Con Una Pulsera Ya Empezada Así Que Hagan Me Gusta Comenten De Cuál De Las Dos Formas Prefieren Que Yo Explique Los Videos Así Que Gracias Y Suscríbanse Para Más Tutorial